bienvenidos una vez más mi nombre es carla calderón y quería darles un seguimiento del cómo me ha estado yendo con los productos de monet y para serles sinceras no he visto si un gran cambio y no he perdido cabello así que estoy feliz porque no es un cabello voy a mi tercera semana y creo que lo único que he visto que si han mejorado ha sido mi cuero cabelludo no tengo tanta caspa como antes y yo siento que eso ha sido porque he estado usando este producto que se llama rejuvenic creo que así se dice y esto es un aceite el cual me lo pongo en la noche cada que cada dos noches me lo pongo y la razón que digo noche es porque me duermo con este aceite en mi cabello es como si fuese una mascarilla para el cabello eso es lo que sí dicen yo sé al comienzo no les va a mentir cuando leí sobre ok ponerme este aceite en mi cabello pensé que va a pasar con mi almohada la almohada salió de puro aceite no está todo aceitoso que asco así que comencé a ponerme una gorrita para poder este pues proteger este la almohada pero después me di cuenta de que pues no es que esté este trate sino que se me salió la la gorrita y resulta de que no se manchó mi almohada entonces ahí donde me di cuenta de que en realidad este aceitito se absorbe bien rápido y ayuda con lo con el ph de mi cuero cabelludo así que yo pienso que esto es lo que me ha estado ayudando más que nada a balancear y a no tener tanta caspa como antes así que este voy a mostrarles el cómo me pongo esto la botellita se ve así en la cual tiene como un gotero le tienes que presionar y así como que absorbe un poco dentro del gotero y no les voy a mentir al comienzo yo comencé poniéndome unas gotitas en la mano porque ese fue uno de los vídeos que mire y de ahí pues lo sobaba en las manos y me lo ponía siento el color cabelludo pero después me di cuenta de que bueno yo no sentía que me estaba poniendo en todas partes y después mire otro vídeo en el cual hay una muchacha que se lo pone así como con el mismo gotero así que decidí comenzar a hacerlo de esa manera y es la cual me encanta más como que lo distribuyo mejor que al hacerlo en las manos así que les voy a mostrar el cómo usar este aceitito así que comencemos voy a usar el gotero tres veces por si acaso el gotero no se llena por completo es más no llega ni a la mitad me pondré el aceite en cinco partes de mi cuero cabelludo usando las yemas de mis dedos para distribuirlo muy bien cuando me estoy poniendo el aceite no piensen de que uso todo un gotero en una parte sino que lo distribuyo por ejemplo acá tengo la mitad para ir a otra parte del cabello así que no piensen de que me pongo todo en un solo lugar y por si acaso el olor de ese aceitito es bien rico huele al limón como pueden ver el vídeo lo tuve que acelerar ya que no quiero que se haga tan largo cuando me pongo el aceite al final del vídeo uso el aceite que quedó en mis dedos y trato de ponerlo en las puntas de mi cabello para así no malgastar estoy dejando el enlace de este cepillo en la descripción del vídeo uso este cepillo para así cerciorarme de distribuir el aceite por completo en todo mi cabello y me hago un moño para que así me pueda lavar la cara y cuando ya termino de lavarme la cara me suelto el cabello y me voy a dormir y ya mañana me enjuago mi cabello primero con agua y después ya me lo lavo con champú y con el recondicionador ahora me encanta el olor de estos dos el champú y el recondicionador ahora mi favorito es el recondicionador después les va a mostrar el porqué así que esperen ese vídeo y por favor si ustedes quieren comprar este producto el cual si lo recomiendo porque y aparte he visto un poquito de diferencia con mi cuero cabelludo entonces manden un mensaje cosa que así se los puedo hacer llegar a ustedes por favor no se olviden de regalarme una manito arriba de suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones ni bien suba un nuevo vídeo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo vídeo conmigo y nos vemos en el próximo vídeo